La gestión del inventario es una parte crítica de cualquier negocio minorista. Me atrevería a decir que es el gran talón de Aquiles de una mayoría de tiendas, sobre todo aquellas tiendas pequeñas no eficientadas tecnológicamente o automatizadas y el IOT puede ayudarles a esos minoristas a optimizar la gestión del inventario. Algunas de las formas en que el IOT puede mejorar la gestión del inventario son, por ejemplo, la reducción de los niveles de inventario. Es decir, el IOT puede ayudar a los minoristas a reducir esos niveles de inventario al proporcionar una mejor visibilidad de la demanda inmediata e incluso previsión de la demanda futura de los productos. Por ejemplo, los minoristas pueden utilizar sensores y análisis de datos para predecir la demanda de un producto y ajustar los niveles de inventario en consecuencia. Adicionalmente, tendríamos la mejora de la precisión del inventario. El IOT puede ayudar a los minoristas también a mejorar la precisión del inventario reduciendo los errores de registro y aumentando la eficiencia en la gestión global. Por ejemplo, hemos hablado de las tarjetas o etiquetas RFID. Los minoristas pueden utilizar estas etiquetas RFID y sensores para rastrear la ubicación de los productos en la propia tienda, lo que permite una gestión mucho más eficiente. Así sabremos cuando nuestros productos realmente están en tienda o se encuentran perdidos en algún punto, como por ejemplo los probadores. También tenemos la reducción del tiempo de espera en caja, ya que el IOT puede ayudar a reducir el tiempo de espera en la caja registradora al mejorar la precisión del inventario. Por ejemplo, los minoristas pueden utilizar esas tarjetas, esas etiquetas RFID para rastrear la ubicación de los productos en tienda y alertar al personal de la tienda cuando un producto necesita ser reabastecido. Incluso puede llegar a avisar cuando un producto de manera ilegítima ha salido de la tienda. Esto puede ayudar a reducir los tiempos de espera en la caja y mejorar la eficiencia del personal de la tienda, que va a utilizar su tiempo para aquello que se necesita. Por supuesto, otro de los beneficios es la prevención de los robos, ya que el IOT puede reducir esas pérdidas de inventario. Pueden los minoristas utilizar sensores y cámaras de seguridad equipadas con IOT, lo que se denomina Computer Vision, por ejemplo, para monitorizar el movimiento de los productos en la tienda y alertar mediante alertas automáticas e inmediatas al personal cuando se detecta un comportamiento sospechoso. Tendríamos también la mejora de la eficiencia en la gestión de la cadena de suministro, ya que el IOT puede ayudar a los minoristas a mejorar la eficiencia en toda la gestión de la cadena de suministro al proporcionar una mayor visibilidad de los productos en tránsito. Por ejemplo, los minoristas pueden utilizar sensores para monitorizar la ubicación de los productos en la cadena de suministro a través de GPS o cualquier otra de las tecnologías de IOT y ajustar así la gestión del inventario en consecuencia. En resumen, el IOT puede ser utilizado por los minoristas para optimizar la gestión del inventario, reducir los tiempos de espera en la caja y prevenir robos y pérdidas de inventario. Los minoristas que adopten el IOT en la gestión de inventario pueden mejorar la eficiencia operativa y reducir los costes, lo que puede mejorar su capacidad para competir en un mercado minorista cada vez más desafiante. El IOT puede ayudar además a los minoristas a personalizar las ofertas y promociones para cada cliente, lo que puede mejorar su experiencia, la experiencia del cliente y aumentar así las ventas, porque recuerda que en retail las ventas son iguales al tráfico por el ratio de conversión por el ticket medio. Aquí hay algunas formas en que el IOT puede ser utilizado para personalizar esas ofertas y promociones. En primer lugar, recopilación de datos del cliente, ya que el IOT puede ser utilizado para recopilar datos del cliente incluyendo información sobre su comportamiento de compra, sobre sus preferencias o sobre su ubicación. Estos datos pueden ser utilizados para personalizar las ofertas y promociones para cada cliente, lo que puede aumentar la probabilidad de una compra o lo que viene siendo su ratio de conversión. Obviamente debemos ser conscientes de que esa recopilación de datos debe cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos. En el caso europeo es la directiva de la GDPR que requiere el consentimiento expreso del cliente a ceder sus datos personales para un fin que debe ser explicitado directamente. Normalmente la tecnología IOT al aprovechar la inteligencia artificial a través de algoritmos, en este caso de clasterización, suelen utilizar datos anonimizados, pues es más importante la búsqueda de patrones en la información que el dato personal en sí. También podemos llevar a cabo ofertas personalizadas en tiempo real y es que los minoristas pueden utilizar dispositivos IOT y toda la tecnología que el IOT pone a su disposición para enviar ofertas personalizadas en tiempo real a los clientes. Por ejemplo, un minorista puede enviar una oferta de descuento para un producto específico a un cliente que esté justo en la sección de la tienda donde se encuentra ese producto. Obviamente, para ello de nuevo, el cliente habrá tenido que aceptar dicha comunicación push por parte de la tienda, ya que la legalidad es lo primero. Otra de las posibles utilizaciones es la segmentación de la audiencia y es que el IOT puede ofrecer ofertas y promociones específicas para diferentes grupos o clústeres de clientes. Por ejemplo, los minoristas pueden utilizar datos de ubicación para identificar los clientes que están cerca de una tienda en un radio de acción X y ofrecerles ciertas ofertas especiales para atraerles a la tienda. El potencial de este tipo de casos de uso es combinarlo con el de los algoritmos predictivos de inteligencia artificial capaces de clasterizar a la población por patrones relevantes. En un futuro ideal, cualquier persona podría recibir una oferta absolutamente adaptada a sus necesidades concretas en tiempo real sin violar ninguna norma de protección de datos personales. El IOT puede ser utilizado para personalizar la publicidad en función de aspectos que ya hemos mencionado como las preferencias del cliente o el comportamiento de compra. Por ejemplo, un minorista puede enviar publicidad personalizada a los dispositivos móviles de los clientes que hayan comprado productos similares en el pasado. Al igual que desde hace mucho tiempo esto ya se realiza de manera general en internet, esta acción es fácilmente realizable en tiempo real actualmente en tiendas físicas, teniendo en cuenta que además más del 70% del comercio minorista en internet se realiza vía móvil en la actualidad. En resumen, el uso del IOT puede ayudar a los minoristas a personalizar las ofertas y promociones para cada cliente, lo que puede mejorar la experiencia del cliente y aumentar las ventas. Los minoristas pueden utilizar dispositivos y tecnología IOT para recopilar datos del cliente, para enviar ofertas personalizadas en tiempo real y para segmentar la audiencia ofreciéndoles ofertas y promociones específicas a diferentes grupos de clientes. La personalización de la publicidad también puede ser mejorada por el IOT, permitiendo a los minoristas enviar esa publicidad individualizada a cada cliente en función de las preferencias y de su comportamiento de compra. El IOT puede ser utilizado por los minoristas para recopilar y analizar datos, lo que puede ayudarles a tomar decisiones más informadas, lo que en Livellium llamamos datocracia, y mejorar su capacidad para competir en un mercado minorista cada vez más desafiante. Vamos a ver algunas formas en que el análisis de datos impulsado por el IOT puede ser utilizado para mejorar esa toma de decisiones informadas. En primer lugar, el análisis de datos puede ser análisis de datos de ventas, y es que los minoristas pueden utilizar el IOT para recopilar y sobre todo para analizar datos de ventas, es decir, el histórico de ventas, lo que les va a permitir comprender mejor cuáles son las tendencias del mercado, cuál es la demanda de determinados productos, etcétera. Por ejemplo, los minoristas pueden utilizar análisis de datos para identificar cuáles son los productos más vendidos en una determinada región o en un momento determinado. Es algo que domina a la perfección en España, por ejemplo, Mercadona. También podemos hacer un análisis de datos del cliente, y es que a través de tecnología IOT podemos llegar a conocer determinados comportamientos de compra del cliente, incluso sus preferencias, y conociéndolas podemos llevar a cabo una experiencia de compra personalizada. Por ejemplo, los minoristas pueden utilizar ese análisis de datos para identificar patrones de compra y ofrecer luego recomendaciones personalizadas a determinados clientes. Un tercer grupo sería el análisis de datos de la cadena de suministro, y es que el IOT puede también utilizarse para recopilar y analizar esos datos, los de la cadena de suministro, permitiendo a los minoristas mejorar la eficiencia y la calidad de sus productos. Por ejemplo, podemos utilizar ese análisis de datos para identificar los bottlenecks, es decir, los cuellos de botella en la cadena de suministro, y tomar medidas para mejorar la eficiencia. También podemos llevar a cabo un análisis de datos de la competencia. Para esto también sirve el IOT, para hacerlo de una manera mucho más automatizada y general. Podemos llevar a cabo las mejores decisiones y podemos llevar a cabo una estrategia adecuada si conocemos qué es lo que está haciendo nuestra competencia. De esta manera podemos identificar cuáles son los productos más vendidos por nuestros competidores y ajustar nuestra propia estrategia de productos en consecuencia. En resumen, el análisis de datos impulsado por el IOT puede ayudar a los minoristas a tomar decisiones mucho más informadas y mejorar su capacidad para competir en un entorno altamente competitivo y super atomizado. Los minoristas pueden utilizar tecnología IOT para recopilar y analizar datos de ventas, de los clientes, de la cadena de suministros y de la competencia, lo que les va a permitir comprender mejor el mercado y tomar decisiones informadas sobre su mejor estrategia.